¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea Nirup y el día de hoy te voy a compartir algunos datos curiosos sobre la rosca de reyes, así que acompáñame por favor. Antes que nada, déjame agradecerte por estar viendo uno más de mis videos y también déjame desearte un feliz 2021 y espero que los reyes te traigan aquello que tanto deseas. En este canal nos gusta hablar de la gastronomía en general y también de las tradiciones que están intrínsecas en nuestra cultura culinaria. Por eso quiero compartirte algunos datos curiosos que tal vez sabías o tal vez no sobre la rosca de reyes. Al parecer la rosca de reyes tiene sus orígenes con los romenos, ellos adoraban a un dios llamado Saturno y en el solsticio de invierno hacían un pan redondito en honor a este dios. Anteriormente la rosca de reyes solamente era un pan redondito que tenía miel y a veces dátiles dependiendo de la situación económica de la familia y había un protocolo para consumirla. La primera rebanada era para una persona pobre o que llegara de manera inesperada a la casa. La segunda rebanada representaba a las personas ausentes del domicilio ya que estuvieran en guerra o estuvieran en algún otro lugar. Y el resto de las rebanadas ya era para las personas que estaban presentes. Esta tradición llegó a la Nueva España gracias a la conquista y se mexicanizó o se nuevaespanizó agregando acitrón en la cima de la rosca. El acitrón es un dulce cristalizado típico de México y se hace con una planta que se llama biznaga. La biznaga es una cactácea redondita y actualmente está en peligro de extinción. Por eso es muy importante corroborar que estés utilizando un sustituto de acitrón. Generalmente estos se hacen con piña o con jícama. En México se consumen alrededor de 4 millones de roscas en estas fechas. Actualmente Yucatán ostenta el título por haber partido la rosca más grande del mundo. Esta medía 3.009.65 metros de longitud. Y anteriormente en el 2019 quien ostentaba este título era Saltillo con su rosca de 2.065 metros de longitud. Y ustedes se preguntarán ¿cómo hacen esto con un horno gigante? Pues no. Para hacer una rosca gigante lo que se hace es cocinar como secciones de la rosca y ya después unirlas. Actualmente te puedes encontrar un Baby Yoda, mejor llamado Grogu, en tu rosca de reyes. Pero originalmente quien representaba a los mesías era un Abaseca. Después se sustituyeron por muñequitos de cerámica. Y en México y en algunos lugares de Latinoamérica durante mucho tiempo e incluso actualmente todavía se utilizan muñequitos hechos con barro. Ahorita lo más común es que encontremos muñequitos de plástico. Quien encuentra al niño dios en la rosca será su padrino o madrina. Tendrá que vestirlo, llevarlo a la iglesia y rifarse los tamales para toda la familia. Ya sea que los haga o que los compre. Todo esto el día de la candelaria que es el 2 de febrero. Hacer rosca de reyes no es tan fácil. Igualmente con el pan de muerto ya que estas masas son muy húmedas. Y al ser muy húmedas suelen ser algo pegajosas y difíciles de manejar. Así que si en tus manos tienes una excelente rosca, seguramente el que la hizo es un gran panadero. Y por si no te habías dado cuenta, la rosca simboliza la epifanía. Que fue cuando los reyes magos encontraron al bebé siguiendo la estrella de Belén. El cual había sido escondido por sus papás ya que el rey Herodes mandó a buscarlo. Ya que temía que le quitara el poder al ser el mesías. Y al no encontrarlo mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años. El 77% de las roscas se venden entre el 4 y el 7 de enero. 6 de cada 10 roscas son tamaño grande. Y el producto más comprado en los tickets de supermercado donde aparece roscas también es la leche. Y esto es medio predecible ya que se suele acompañar la rosca con un chocolatito caliente. En Francia, en lugar de rosca de reyes, se consume un panecillo llamado Galette de Rois. El cual está hecho con masa hojaldre relleno de almendras. Y en Portugal se consume el Bolo Rey. El cual fue vendido por primera vez en 1869 en una repostería llamada Nacional de Lisboa. Y su masa contiene pasas y frutos secos. Actualmente podemos encontrar roscas rellenas o de chocolate. O cubiertas de solamente la masa blanca que es parecida a la de la concha. Podemos encontrar unas muy gourmet hechas con ingredientes exóticos o ingredientes orgánicos también. Y también podemos encontrar galletas en forma de rosca de reyes. O donas en forma de rosca de reyes. Y esto solo es una manifestación de lo mutable que es la gastronomía y cómo se va adaptando a los nuevos tiempos. Y bueno, espero que estos datos te sirvan para impresionar a familiares y amigos este 6 de enero. Y te recuerdo que si te gusta el contenido sobre cultura gastronómica y la vida de estudiante de gastronomía. Te puedes suscribir a este canal. Es gratis y no olvides activar la campanita. Me puedes seguir en mis redes sociales. Aparezco como andreanirup y tengo un blog que es www.andreanirup.com Y obviamente no me puedo ir sin mandar los saluditos. Un saludito a Blanca Morales. Otro saludito a Fershka Vero Rojas. Otro saludito a Noelia Chamber. Otro saludito a Red Teic. Y un saludito más a Bobón Palomo. Un beso, un abrazo de Año Nuevo, de Días de Reyes a todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.